Bueno, mi gente, ¿cómo están? Yo te empecé a hacer. Eh, vamos a jugar. Tram, bueno, entramos aquí. Tram, 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 si nos ativo esto. Eh, mi gente. Eh, todavía no me empezó el video. Eh, ahora sí, vámonos. Vamos a empezar hoy con el video. Y como están, mi gente de YouTube. Te mando muchos saludos. Vamos a jugar Mad City. Adopt me digo. Me equivoqué. Adopt me, perdón. Eh, vamos. Vamos a entrarnos a esta casa. Ah, está cerrada. Soy un pobre, no tengo nada. Eh, tengo bicicletas. Bicicletas, claro. Bueno. Voy a ver si a junto para comprarme un carro. Bueno. Eh, bueno, bueno. Vámonos aquí. Que, no sé mucho de montar bicicletas. Bueno, sí sé. Es la vida real. Pero esto es un juego. Oh, my God. Desapareció la casa. Güey. Eh, y ese, y este, que lo que, que lo que dice este. Eh, bueno, bueno, bueno. Ah, ya, 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 ya. Me debo de comprar una casa. Eh, debería de... Eh, voy a sacarme de nuevo. Mira como lo caigo Mira Mira como caigo De nuevo Mira como caigo De nuevo En serio Lo voy a soltar Lo soltare Bueno Cuidado si se me parte Bueno Pero yo no voy para allá Estas locas Bueno yo no voy a dormir Es más Déjame irme por mi casa Para mi casa Para mi casa Para mi casa Bueno mira mi bicicleta Que me mando a dejarla Arranca Me iré para mi casa Me iré para mi casa Bueno me iré para mi casa Bueno me iré para la fiesta Y toda esta gente Me voy para la fiesta En que tengo sueño Pero me voy Bueno bueno Me iré para la fiesta No fue aquí El de año Y como No me iré para acá No me iré para mi casa No lo voy a ir más No me iré para mi casa No me iré para mi casa No me iré para la fiesta No me iré para mi casa Vamos a subir otro video mañana Son ustedes Si, si Saben si lo voy Guay me tiré para una piscina Bueno, bueno Primera vez que hago un video Pero mañana Subo otro Y eso quiere decir Que ya me pongo viejo ¿O no? Voy a subir un video Todos los días No todos los días A veces Porque no voy a poder todos los días Déjame yo irme Déjame yo irme De esta casa No, no, déjame yo De esta casa No, no Tengo un café Es un nuevo día Pero Vamos a salir Es un nuevo día Me voy a tirar por aquí ¿Qué pasa? Ah, no No Y Warwin Dame dinero Para comprar un auto No puedo Oh ¿Por qué? No te hablo Se me quedó Asqueroso Dame dinero Por favor Rodalvin Bueno, bueno Mi gente Bueno ¿Qué vamos a hacer? No sé Rodalvin ¿Qué hacemos? Rodalvin ¿Qué? ¿Qué hacemos? Es Rodalvin ¿Qué hacemos? En el juego Una pregunta Bueno Ninguno sabe Déjame cambiar Me dejero O O si puedo Rodalvin ¿Me puede? Ah, no, no No me voy a cambiar de nada Porque estoy bien así Lo pensaba 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 Opa Me gané dinero ¿Qué? Y ya sé Que están aquí ¿Quién es? Bueno Yo no Yo no lo leo Porque no se lee Yo no se lee Mentira Yo se leo Oye Para que no vayan A pensar Eso Eh Vamos A decirle ¿Qué es lo que ustedes Dicen? Díganme No, por bien Pásame a buscar En tu carro Erudalo No, que no puedo Porque tiene poder Ustedes son locas Ustedes se están volviendo locas Ellos es el de aquí Soy la policía Guay, 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 guay El reperpero es el mundo Guay, guay Ese tipo Bueno, no me ha dado un paro Ya, ya, ya ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuántas minutos tiene? Mira Eh Hablamos Hasta la próxima Denle mucho like Espero que se suscriban a nuestro canal Y me despido Y me despido Adiós Y Adiós No, vamos a ver Vamos a ver Vamos a saber Vamos a subirlo de una vez para YouTube La pregunta del año ¿Por qué tu papá le hizo cebollo? Para eso Eso no es un hoyo ¿Y qué es eso? ¿Y por qué le hizo cebollo, loco? Deja eso, Rodale ¿Para qué le hizo cebollo? Deja eso Guay, compadre ¿Ah, por esa foto? No Ah, porque ahí mismo Sale pa' YouTube Mira Ah, no, eso es foto Que yo le tiré Ah, esas son las Ah, esas son las fotos Que tú le tiraste Ajá Ay, yo le había dado Mi loco, tú estás grabando Todo Loco